Bueno, vamos a hacer otro video. Voy a subir al máximo todas las habilidades de la Spider para que vean como son. Ya tengo una luz para que después me coma la luz cuando ya... ya... ya tengamos la espalda. Ya lo vean, ya... ¡Niscoso! Porque hay un... luego hay videos en los que dicen de qué es lo que dice tu fruta de ti. Dicen que la Spider es como... ¿Qué es Spider, hermano? jetzt... Pues... ¿Qué es lo que pasa si no te hagas esto? ¿Qué es lo que pasa si no te hagas esto? ¿Es tan bonito? ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. y 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 Listo. No, 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 no. No, 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 no.